Bueno, sí, la verdad que aprovechando esta tarde re linda para compartir acá con los chicos en estas actividades recreativas. Que la verdad que tener la Plaza San Martín enfrente hay que aprovecharla y bueno, que es mejor de esta manera, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la idea es despejar esto que se dio ayer, el domingo 2 de octubre, el Día Internacional de la No Violencia. Bueno, entonces estamos acá haciendo una actividad recreativa con las chicas del jardín. Bien, ¿y cómo han trabajado con los chicos del jardín? ¿Cómo trabajaron los conceptos justamente para que ellos sepan que están realizando una jornada por la paz y por la no violencia? Bueno, en realidad esto se trabaja siempre. Desde las edades tempranas con las que nosotros trabajamos acá en el jardín, es una de las cuestiones que nunca se tienen que dejar de lado. El tema de empezar desde chiquitos, cuando aún todavía no tienen el lenguaje bien desarrollado, bueno, de que ellos vayan encontrando modos de comunicarse con los pares, eso ya implica también trabajar en paz y de que ellos transmitan esos valores. Claro. ¿Y qué es lo que han hecho los chicos hoy en horas de la tarde aquí en la plaza? Bueno, estuvimos dibujando unos mandalas, pintando con la enseña de plástica, también estuvimos haciendo unas burbujas que a ellos les encantan. Y bueno, vino el profesor de yoga Gonzalo Golia, que bueno, también vino a traer uno de los instrumentos musicales que él usa como para que los chicos lo vayan conociendo. Bien, toda la tarde van a estar aquí, solamente un rato. No, nos vamos a quedar un ratito, después ya volvemos al jardín y vamos a continuar las actividades allá, porque ellos por ahí se dispersan un poquito. Claro, trabajar al aire libre les gusta. Sí, pero son tantos, además, de todas maneras vinieron ayudándonos las señas del turno mañana, así que, bueno, muchas gracias a ellas que nos están acompañando y la verdad que está hermosa la tarde para venir a disfrutar con ellos, que es una actividad que les encanta. Así que, bueno, acá disfrutando un poquito y más que nada eso, ¿no? De transmitir del modo en que nosotros trabajamos en el jardín, en esto de transmitir un poco de paz, ¿no? A los chicos y más aún hoy que vivimos así, este, los adultos un poco también en esto de la rutina que nos lleva a no estar viviendo tan en paz como realmente tendríamos que hacerlo. Entonces, bueno, primero empezamos nosotros los adultos por transmitir, ¿no? Todo eso. Claro. Bueno, Sonia, el Jardín Creciendo fue invitado por el Consejo de Paz de la República Argentina a adherirse, ¿no? A todas las actividades que se realizaron a nivel nacional. Sí, la verdad que nos sentimos re orgullosas que nos hayan invitado, porque como vos decís, en toda la Argentina se estuvieron haciendo eventos y jornadas ayer, hoy, y todas las semanas se van a estar encontrando gente en alusión a esto, que la verdad que estamos re contentas de que nos tengan en cuenta. Y creo que van a hacer un video con todas las instituciones que han participado de este evento, así que, bueno, cuando lo tengamos nosotras después se lo vamos a transmitir.